Hoy celebramos en la Argentina, no en todos lados, pero aquí el Día del Padre. Y la verdad que el Día del Padre es todos los días, porque uno es padre todos los días, no un día al año. De la misma manera que se deshijo todos los días, no una vez al año, ¿no es cierto? Ahora aquí hay muchos que somos padres, pero sin excepción todos somos hijos los que estamos aquí. Y no hay mejor que el Padre Celestial para enseñarnos a ser padres, y no hay mejor que nuestro Señor, su Hijo Jesucristo, para enseñarnos a ser hijos. Entonces en las Sagradas Escrituras lo tenemos absolutamente todo. Hay una cuestión muy importante que quiero decir antes de comenzar con el tema, es que yo soy hijo primero, padre después. Y quiero decirlo, y a ver si me explico porque no me expliqué, que no vengo de otro planeta, no nací de un repollo. Vengo de una familia como la suya, con sus virtudes y defectos, con sus éxitos y fracasos, con sus tristezas y alegrías. Por lo tanto, la palabra que usted escuche en esta hora no la tome como una palabra ofensiva, porque puede que haya alguna palabra dura, tal vez. No es dura, pero es palabra de Dios, y a veces la palabra de Dios se transforma en un cuchillo afilado que corta. Pero siempre es para sanar, ¿amén? Siempre es para sanar. Una de las características fundamentales de un padre es que un padre tiene que bendecir a sus hijos. Muchas veces por cuestiones, depresiones y situaciones difíciles que nos toca vivir, y deudas y cuestiones económicas y problemas familiares, explotamos con palabras que no son correctas y declaramos una palabra de maldición sobre nuestros hijos. Pero los padres tenemos la capacidad de romper una maldición y levantar una bendición sobre ellas. Todos conocemos la historia de Jacob y Raquel, su esposa, en el libro de Génesis, capítulo 35, verso 16, dice, se partieron de Betel, había como una media legua de tierra, esos son como dos kilómetros y medio, para llegar a Efrata, a Belén, donde nació Jesús después. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, porque también tendrás este hijo, aconteció que al salirsele el alma, pues murió, Raquel murió allí en el momento de dar a luz a su hijo, llamó el nombre del muchachito Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Sabe? Benoni, en el momento de dolor, de dar a luz y la mujer muere, Benoni tiene varios significados, uno de los significados de Benoni es hijo de mi tristeza, hijo de mi desgracia, hijo siniestro de mi izquierda. Qué palabras fuertes y duras para este muchachito, ya ni bien asomaba sus ojitos a la luz de este mundo, recibe una palabra de condenación por parte de una autoridad que era su mami, pero inmediatamente el padre le transforma el nombre y le pone por nombre Benjamín, que significa hijo de mi diestra. No sería ningún siniestro ese hijo, esa iba a ser la mano derecha de Jacob. Nosotros los padres tenemos la posibilidad de bendecir o maldecir. La palabra de una autoridad, como la de un padre, es muy poderosa. Por eso, cuando estés nervioso, cuando estés cansado, trata de morderte la lengua, que no se escape una palabra que destruya, que hiera, torpe, tonto, bruto, animal, siempre el mismo, no vas a salir nunca adelante. Este muchachito no fue ningún siniestro, porque hubo un padre que supo bendecirlo. Amén. Pues no ese es el tema. El tema está también en Génesis, pero también está relacionado a los padres. Capítulo número 7, vamos a leer allí unos versículos. Todos sabemos que nuestro padre por excelencia es Dios. En el Antiguo Testamento a Dios no se lo conocía como padre, sino como el Supremo Rey, Señor, el Soberano, un Dios de justicia. Pero nuestro Señor Jesucristo nos mostró el corazón del padre. Él nos reveló lo que es un padre. Podríamos hablar mucho del Señor, nuestro Padre Celestial. El problema es que muchos, desgraciadamente, todavía no lo pueden ver a Dios como padre. Es como que es más fácil hablar de Jesús. Es como que Jesús es más buenito, ¿no? Porque Él murió por nosotros, por toda esa historia. Pero no te olvides que Él murió por nosotros porque hubo un padre que nos amó a nosotros y lo entregó a su propio hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, a veces, como no hemos tenido algunos una imagen correcta de padre, nos cuesta ver a Dios como padre. Pero quiero hablarles de un padre más común, un padre de carne y hueso, un padre con virtudes y defectos, un padre con pasiones como la tuya y la mía, y me voy a estar refiriendo a Noé. Dice Génesis capítulo número 7, verso número 1. Génesis 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, hay un mandato del Señor. Le dice a Noé, un hombre justo. No justo por su justicia, sino justo por la fe. Más adelante, en la Carta de los Hebreos, capítulo 11, dice que por la fe, entre ellos Noé y toda la lista que hay allí, alcanzaron buen testimonio. Esta gente fue justificada por fe y no por obras. Si nosotros deberíamos decir que somos justificados porque somos buenos y hacemos las cosas correctas, aún siendo, creyendo que somos buenos padres, estamos equivocados en eso, sino que es por la justicia de Dios que somos justos. Y este Noé tuvo fe, porque Noé le creyó a Dios, y Noé en consecuencia edificó un arca. No dijo, ah bueno, gracias Señor, sino que se puso manos a la obra, y trabajó y edificó aquel enorme y tremendo barco, ese arca. Noé entonces fue visto justo, no por su justicia, sino por la fe. Un hijo, una hija de Dios, un padre que conoce al Señor Jesucristo, es un hombre, una mujer de fe, y la fe nos hace justos. También nos da un buen testimonio, amén. Alcanza uno buen testimonio por medio de la fe. Y ese buen testimonio, primero, no solo es de Dios, que es lo más importante que Dios piensa y dice de nosotros, sino que es de los que nos rodean, pero por sobre todas las cosas, los que viven bajo el propio techo de nuestra casa. ¿Qué es lo que dicen ellos de nosotros? Es muy importante lo que dicen nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Qué dicen los seres queridos de nosotros? Porque podemos dar una imagen muy bonita en medio de una sociedad, pero los que viven bajo el techo de casa, esos saben nuestra verdadera imagen, esos conocen todas nuestras miserias, y también conocen nuestras virtudes. Es importante que tengamos un buen testimonio de ellos, y que nuestros hijos se sientan orgullosos de llamarse como se llaman, y de tener el padre que tiene. ¿Amén? Muy bien. Así que aquí Dios le va a decir a este hombre de buen testimonio que a pesar de sus debilidades, fue un buen padre, un buen padre tiene que tener buenos hijos. Usted va a ver cuando hay una familia fuerte, un matrimonio fuerte, unos padres sanos, en la normalidad de la conducta de sus chicos. Esta es una iglesia que trabaja mucho para la familia. Usted ha leído el cartel que está ahí atrás, ¿no es cierto? Y nos interesa mucho la familia. Y a Dios también, de hecho que Dios creó una familia allí en el jardín del Edén. Los puso a Danieva. Esa primera familia tenía la responsabilidad de transformar toda la tierra en un paraíso. La tierra, recuerdo usted, estaba desordenada y vacía, pero Dios formó un lugar específico, un paraíso, un lugar terreno maravilloso. Pues una familia debería ser eso, ¿no? Un paraíso. Pero desgraciadamente intervino Satanás, el que roba, mata, destruye. Se le dio lugar al destructor, al devorador, y bueno, aquella primera familia fracasó. Y de ahí en adelante muchas otras fracasaron. Pero con Cristo, viviendo con el Señor y obrando conforme a su voluntad, se puede tener éxito en un matrimonio. Recién yo escuchaba al Pastor Velar y yo puedo decir lo mismo. Yo tuve un padre que me amó, pero mi padre también se había ido de casa cuando yo tenía 10 años de edad. Yo sé que me amó. Tal vez no supo demostrarlo de la manera que a uno le habría gustado. Hoy no lo tengo. Con 44 años mi papá murió. Yo era un chico con 18 años. La verdad es que a veces filosofando, ¿vio? Y esto lo digo filosofando. Me habría gustado que dure unos años más. Porque tenía algunas cosas para enseñarle yo a mi viejo. No como padre, él es mi padre, mi autoridad. Pero sí como un hombre de Dios, como un hombre que ama la palabra del Señor. Podría haberle enseñado algunas cosas a mi viejo. No tuve la oportunidad. Hoy si usted tiene a su padre con vida, no desaproveche la oportunidad que Dios le está dando. ¿Amén? Muy bien. Yo me acuerdo que tenía vergüenza de llamarme Glaría. ¿Por qué tenía vergüenza de llamarme Glaría? Porque un día cuando yo era un niño muy pequeño, vienen ahí unos del pueblo y me dicen, me toca la cabeza así, me dicen, ah, vos sos hijo del loco Glaría. Pero a mi viejo le decían el loco con mucha ternura porque era un loco maravilloso. La verdad, lo querían todo. Era un tipo que no le importaba, perdónenme las palabras, porque quiero hablar con el corazón, sacarse el calzoncillo y dárselo a quien lo necesita. En ese sentido, en ese aspecto, era un hombre maravilloso. Era un loco lindo. Pero claro, yo era un niño y cuando me dijeron que era el hijo del loco Glaría, yo me sentí muy mal. Yo no quería ser hijo de ningún loco, ¿entienden? Yo no quería ser hijo de un loco. Entonces yo sentía vergüenza de llamarme Glaría. ¿Sabes? Yo quería tener el apellido Sarau, que es el apellido de mi abuelo, porque yo veía en ese hombre un hombre de integridad, un hombre pleno. Yo tuve, gracias a Dios, el ejemplo de un hombre. Gracias a Dios que lo tuve. Y aquí viene la palabra padre, ¿no? Padre no es solo el que engendra, padre es el que hace, porque engendrar un hijo es cuestión de cinco minutos, pero hacerlo te lleva a la vida entera. ¿No es así? Vos lo engendrás en cinco minutos, pero hacerlo te lleva a la vida entera. Es decir que un padre es aquel que está presente, es aquel que da identidad. Entonces muchos muchachos hoy que no saben si son señoras o varones, y viceversa, ¿no? Son mujeres que no saben qué son, aún no tienen identidad ni de su propio sexo. Falta de padres. Por eso usted ha visto tanta delincuencia, falta de padres. Haga una estadística, y de hecho que están hechas, de cuánta gente hay en cárceles, la mayoría de ellas no han tenido un padre. Tal vez andaba en la casa, pero no lo tuvieron. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Entonces, un padre debe dar identidad, pero un padre, por sobre todas las cosas, tiene que estar en la voluntad de Dios, porque si no estamos en la voluntad de Dios, se hace difícil ser padre según lo que Dios espera. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 14. Mire lo que Dios le dice a Noé. Hazte un arca de madera de gofer. El gofer era un árbol que ya no existe, el diluvio lo terminó, de hecho que se han encontrado muchísimos restos fósiles de árboles que ya no existen. Bueno, el gofer no sabemos cuál es, pero tenía que ser de esa madera. Harás un aposento en el arca, harás, perdón, aposentos, no uno, harás aposentos en el arca, y la vas a calafatear, la vas a pintar con brea, por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud, de 50 codos el ancho, y de 30 codos el alto. También le harás una ventana al arca, la vas a cavar a un codo de, elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado, y harás un piso, bajo, segundo y tercero. Ese era el proyecto, así debía ser construido el arca, así debía ser hecha la casa donde Noé con su familia tenía que salvarse. Nuestro Señor Jesucristo dice que el prudente es el que hace lo que Jesús nos dice. Porque cuando vienen los problemas, porque los problemas vienen sobre todas las familias, sobre todos los matrimonios, sobre todos los padres, todas las madres y todos los hijos, sin excepción. Pero la diferencia está donde uno edifica su vida, su casa, donde uno edifica su familia. Si edificás sobre la roca, cuando venga el problema, esa casa permanece. De lo contrario, grande es la ruina. No solo del edificador, sino que todo lo que está en esa casa termina en ruina. Por eso hay escombros de generaciones. Pero dice Isaías, y lo vamos a leer Dios mediante, usted y yo tenemos la capacidad de reconstruir los escombros de generaciones pasadas. Pues bien, así es que Noé tenía que construirla conforme al modelo de Dios. Si usted y yo trabajamos conforme al modelo de Dios, vamos a ser padres de excelencia, hijos de excelencia, familias extraordinarias. Así tenía que hacer el arca. Y le da las medidas, 300 codos de largo. Los números en la Biblia tienen significados muy importantes. El número 300 nos habla de valentía, nos habla de valor. En el libro de Jueces, en el capítulo número 7, hay un ejército innumerable de personas que van a atacar a los amalecitas. Quien está de caudillo en ese tiempo se llama Gedeón. Ahora la Biblia dice que Dios le dijo, son muchos estos. Pone ahí Génesis 7.7. Y de esa multitud que hay, se termina quedando con 300. Por causas... No, hija, Jueces 7.7. Jueces 7.7, disculpa. Yo dije Génesis. Entonces Jehová le dice a Gedeón, con estos 300, que lamieron de las aguas, te voy a salvar y entregaré los madianitas en tus manos y váyanse los demás, cada uno a su lugar. Más atrás, en este mismo capítulo, dice, ¿quién de ustedes es pusilánime y medroso? Tome sus cosas y váyase y no me transfiera ese espíritu de temor, de miedo, a todos los que le rodean. Váyase, no necesitamos gente así. Bueno, aquí vemos el número 300. El arca tenía que tener 300 codos de largo. El número 300 nos habla de valor. Para ser padres, conforme al corazón de Dios, tenemos que ser valientes. Tenemos que dar buenos ejemplos. Un padre tiene que enseñarle a su hijo a respetar, ponerle el límite, pero no solamente con las palabras, sino con los gestos, sino con las acciones. Porque un hijo no hace lo que el padre dice, un hijo hace lo que el padre hace. ¿Entiende? Podemos hablarle muy bonitos, pero el ejemplo de vida es lo que nosotros le estamos transfiriendo a ese muchacho, a esa chica. Por eso es importante actuar conforme a la verdad establecida y para eso hace falta valor. Hay que ser muy valiente para vivir conforme a las Sagradas Escrituras. Esto no es para pusilánimes. Esto es para hombres de verdad. Otra de las cosas importantes que se requiere aquí es que les enseñemos a nuestros hijos que somos proveedores. Yo recién dije, damos identidad, protegemos. Y todo eso requiere de valor porque para proveer hay que enfrentar la vida todos los días, levantarse temprano. Un padre tiene que ser el primero en levantarse, un padre tiene que ser el último en irse a acostar. Hola. Si no damos un ejemplo, hay padres que, perdonen, empieza la parte que a veces quizás nos gusta, pero hay padres que no le enseñan eso a sus hijos. Hay padres que a sus hijos les enseñan a pedir. Hay padres que a sus hijos les enseñan a robar y a mentir. Nosotros como padres a nuestros hijos les debemos enseñar a honrar, a respetar, les debemos enseñar a trabajar. Tenemos que enseñarles que hay que estudiar porque todo padre para su hijo quiere lo mejor. ¿Qué padre no quiere que su hijo le vaya mejor que a él? Ya tiene un trampolín, ya tiene un lugar, ya está parado sobre los hombros de alguien. Ese muchacho, esa chica que viene al mundo, ese hijo, esa hija. Y todo padre quiere que a su hijo le vaya mejor, ¿o no? Bueno, hay padres y padres, yo conozco cada uno por ahí. Tal vez no son padres, lo engendraron, pero no son padres. Por eso José fue padre de Jesús. José no lo engendró, pero fue su padre. Le enseñó la carpintería, le estuvo Jesús sujeto, en fin, le mostró lo que es un hombre en esta tierra. Y no debe haber sido muy malo porque Jesús salió un hombre extraordinario. ¿Amén? Muy bien. Así que, allí tenemos el proveer. El proveer, por supuesto, y ya lo vamos a ver enseguida, es espiritual, emocional y físicamente. Por eso el arca tenía tres pisos, ¿no? Un padre tiene que satisfacer las necesidades en las tres áreas de un niño. Dicho sea de paso, me voy a detener un momento acá. Hay muchos padres que, por la situación que sea, no están. Y hay madres que andan haciendo juicios para ver si le pasa la cuota alimentaria. Un hombre de Dios no necesita que le hagan un juicio. Es responsable. Por alguna situación, tal vez no podés estar con tu primera esposa. Por lo que sea, es entendible. Tal vez el barco se te hundió. Bueno, Dios te dio la oportunidad. Tenés otro barco, pero no te olvides lo que dejaste atrás tampoco. Contaba el testimonio del pastor Carlos recién de alguien que crió otros hijos. Fue padre para los otros, pero no fue padre para los que lo engendró. No está mal que te acuerdes de lo nuevo que estás edificando, pero no podés dejar atrás aquello otro. Tal vez por alguna situación no anduvo la cosa. Bueno, no la vamos a juzgar. No somos quién para juzgarla. Pero si ahora estás en Cristo, acordate que las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Restaurá lo que podés restaurar. Una vez lo escuché al pastor Velar decir cuando uno rompe un huevo y se lo come no lo puede meter más a la cáscara. Hay cosas que son irreparables, pero todo lo que puedas restaurar, restaurálo. Y todo lo que hagas de ahora en adelante, hacelo como un verdadero hijo e hija de Dios que sos. No podés andar de juicio, que mi mujer me hace juicio porque no le paso la mantención. Oiga, ni siquiera está alimentando la parte física, la zapatilla, la comida, lo que sea, la parte física con unos pesos, ¿qué es lo de menos? Le hacen juicio por eso. Me imagino lo que sea en lo emocional. Un padre debe suplir en todas las áreas. Amén. 50 codos el ancho. El número 50, ustedes se acuerdan que después de la resurrección pasaron 50 días y vino el Pentecostés. El número 50 en la Biblia habla acerca de unción, acerca de gracia. Y la verdad que para poder ejercer la paternidad debemos que tener gracia y unción de parte del cielo. porque no es sencillo. No es fácil lidiar con los hijos. Ni un amén. Che, todos tienen hijos perfectos, nunca renegaron con los chicos. No es fácil. Hace falta gracia, hace falta unción para tener sabiduría, la palabra correcta, para poner los límites correctos. Dije límites correctos. Unción. Mire, un hijo dentro de los límites, no un hijo, todos dentro de los límites, vivimos la verdadera libertad. Vení, Pastor Alejandro, tocame el piano. Tengo 15 minutos nomás, pero ya termino. Vení, Pastor Alejandro, tocame el piano. Amén. Sí, si no, nos entusiasma y sigue acá. Ya nos vamos. Ya nos vamos en serio, que nos vamos. 50 codos, unción. Hace falta gracia, hace falta unción. Amén. Hay que tener autoridad para podrir el yugo de los hijos, las ataduras que tienen. 30 codos, era el alto. El número 30 nos habla de madurez. Cuando José tenía 30 años, se sentó en el trono de Egipto. cuando David tenía 30 años, cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo 30 años, se manifestó a toda una nación. 30 años nos habla de madurez, nos habla de esa capacidad de poder ya gobernar con madurez. les voy a contar un testimonio. Hace un rato les conté algunas cosas personales, y con esto voy terminando. Yo me casé muy joven. A los 19 años tuve mi primera hija. Era un niño, ¿entende? Yo era cristiano, pero me faltaba madurez, gente. Y mucha. Entonces yo pensaba que tenía que estar a nivel, mi niña, en este caso mi hija mayor, que hoy tiene 32 años, tenía que estar a mi nivel. Una locura. Es decir, a ver si me entienden. En mi mente, yo hablaba con ella y razonaba con ella y esperaba que ella razone como yo razono. ¡Imposible! Y fui muy duro. Por eso estoy hablando de límites. Los límites hacen que nosotros podamos vivir en libertad dentro de los límites, porque fuera de los límites no hay libertad. Hay libertinaje, y libertinaje y esclavitud son sinónimos. Ahora guarda con los límites, porque la Biblia nos enseña a los padres a no exasperar a nuestros hijos. Así como le enseña a los hijos a honrar a los padres, a nosotros los padres, a no volverlo loco a nuestros hijos. Guarda con los límites. Y entonces yo era, era obsesivo sobre su personita. Pero un día, Dios me mostró una visión. Los que somos creyentes sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de visión. Literalmente, yo me vi con los brazos cruzados así. Y la vi a mi niña hecho un ovillito en el piso. Y la voz de Dios diciéndome, ¿la querés destruir? Yo me di cuenta que no me hablaba el Señor que le iba a destruir por golpe, porque no se trataba de eso. Se trataba de mi rigidez, no la dejaba ser una persona, no sé si me entienden lo que quiero decir. No era que le iba a destruir a golpes, no, no pasaba por ahí la mano. La estaba destruyendo como persona, como ser humano. Pero Dios en su amor y en su misericordia intervino. Por eso les digo, hermano, podemos haber hecho algunas cosas que no están bien como padres, como esposos, como madres, en fin. Pero cuando estamos con el Señor, el Señor se encarga de corregirnos. A mí Dios me habló algunas veces y la verdad ninguna de ellas me habló para felicitarme. En serio. Pero hizo un clic y Dios, que sabio, intervino a tiempo. Hoy esa niña, mujer ya, no sé qué relación tendría conmigo de yo haber persistido en mi tozudez. Pero Dios intervino a tiempo, yo cambié a tiempo y tengo una hija, dos, y un muchacho, tres, maravilloso. Hermanos, yo les dije que vengo de una familia que hizo agua. A Noé no se le hundió el barco, él y su casa se salvaron. Todo alrededor caerán a un lado mil, diez mil a otro lado, más a los hijos de Dios no. A mí no me pasó lo mismo. Ustedes no tienen por qué repetir la historia de ninguno de sus antepasados. Ahora les voy a decir algo, ya lo dije una vez y se los voy a repetir. No es porque yo sea muy inteligente, muy santo y muy bueno, porque la única diferencia entre mis antepasados y mi persona es solo la presencia del Señor Jesucristo. por eso honro a mis antepasados. Y lo que dije no fue para hablar mal de ellos, sino para poner por ejemplo una situación y nada más. Al contrario, gracias a Dios por el Padre y la maravillosa Madre que tengo. Yo quisiera que se pongan de pie. Amado y bendito Señor, te doy muchas gracias porque Tú eres extraordinario. ¿Quién mejor que Tú para enseñarnos a ser Padre? Pero eres Tú, Señor Jesucristo, que nos revela el corazón del Padre al corazón nuestro. Yo te pido que ese corazón de Padre sea revelado a cada uno de los hombres y madres y chicos y chicas que hay aquí que hoy no lo son pero mañana van a ser padres. Tal vez algunos lo engendren físicamente pero ¿cuántos engendrarán hijos espirituales, Señor? Porque no es solo Padre el que engendra, es Padre el que provee, es Padre el que corrige, el Padre el que instruye, es Padre el que da cobertura, el que enseña. Amado y poderoso Dios, te doy gracias también así como por los padres nuestros que nos engendraron y nos criaron, por los padres espirituales que hemos tenido y el que tengo yo hoy el Pastor Velar, Señor, gracias por la vida de este hombre. Que Tu misericordia esté sobre todos nosotros. Necesitamos gracia, necesitamos valentía, necesitamos también, Señor, madurez, ayudanos, Señor, a ser responsables, esa madurez se manifiesta en un acto de responsabilidad, responder con habilidad y no salir corriendo ante las dificultades y adversidades de la vida. Que Tu bendición repose sobre todos los presentes, bendito sea cada Padre en el nombre de Jesús, Amén, Amén. un feliz día del Padre para todos. Un abrazo, un apretón de mano al que tiene cerca, si tiene su papá, si Ud. es un hijo, una hija, tiene su papá, acérquese a su Padre ahora y bendígalo. Amén.